Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompaña de la experiencia, la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores. Lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con 11 pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente, frente a frente, frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. ¡Estamos sonando! M3 Estéreo. La esquina. La esquina. Saludos muy cordiales a todos los oyentes de frente a frente. Esta nuestra cita diaria con Marino Millán. Vamos de lunes a viernes, siempre después de las 12 del día hasta la 1 de la tarde, para conversar sobre fútbol, de deportes y de noticias en general. Un verdadero placer estar con todos ustedes a través de M3 Producciones, M3 Estéreo, la alternativa, a través de ColombiaSports.net, del deporte de Colombia en la red. Estamos para la 105.7 FM en Cali, la esquina para Cali, para el Valle, para el occidente colombiano. Saludamos a todos los oyentes que llegarán luego al podcast de ColombiaSports.net y al podcast de MarinoMillán.com.co. A quienes nos siguen a través de nuestra cuenta de YouTube. En YouTube nos pueden buscar como Frente a Frente, Frente a Frente en el YouTube. También saludamos a todos los oyentes que están a través de las diferentes emisoras que tienen nuestro sonido. Un abrazo y un saludo muy especial desde Cali y desde Bogotá en este Frente a Frente de el 17 de agosto del año 2021. Como siempre, con mucha información deportiva, con muchas noticias y Marino con tres técnicos sesantes en el fútbol colombiano. ¿Cómo le va, don Marino? ¿Cómo está? Bien, señor. Pues, ¿cómo le parece? El primero fue Eduardo Lara, si no me equivoco, ¿no? Son tres. El uno, Giovanni Ruiz, del Deportivo Pasto, que era interino. Eduardo Lara, que no resistió, perdió el clásico frente al Deportivo Pereira. Y el otro, Dayron Pérez, que había clasificado al Atlético Huila la primera vez, que perdió frente al equipo de Águilas 2x0. Bueno, van tres y en Capilla hay por lo menos tres más. Bueno. A las casas de apuestas les hago una recomendación. Pongan ahí un nuevo ítem. ¿Cuántos técnicos permanecerán después de jugada la fecha? Sí, está buena. Genial, esa me parece interesantísima. Bueno, líder. ¿Qué solucionan estos equipos sacando los técnicos? Por ejemplo, ¿qué soluciona Pasto que le debe plata a los jugadores, que no paga seguridad social, que debe parafiscales? ¿Qué solución puede tener cambiar un técnico? ¿Qué solución puede tener la salida de Eduardo Lara, uno de Caldas, que tiene tantas limitaciones futbolísticas, desde lo individual? Y el otro es el Huila, ¿no? Y el Atlético Huila. Sí, señor. ¿Qué soluciones pueden encontrar en el cambio de técnico? Dejo la pregunta. Ninguna, Marino, eso es lo que viene a indicar es que, primero, esa profesión de técnico es muy inestable, no solamente en Colombia, en el mundo, pero particularmente estamos hablando de Colombia. Acá los antecedentes no cuentan, y sobre todo menos las condiciones en las que los técnicos por esa necesidad de estar, ¿no? Porque muchos de ellos no tienen problema económico, pero esa necesidad de estar, de figurar, van tomando cualquier proyecto, sin fijarse si hay nóminas, sin fijarse si hay estructura, sin fijarse cómo están económicamente, van tomando, lo van tomando el equipo. Y entonces, como lo acabas de decir, Deportivo Pasto que no paga, el Atlético Huila que no tiene ni estadio, ni siquiera reforzó el equipo para jugar el campeonato, y cómo le parece la del Caldas, pues, la del Caldas, que tiene a Eduardo Lara y que lleva a Marco Pérez como solución de gol. ¿Qué tal? ¿Qué está esperando, Marino? Bueno, es que estaba recordando ahora que ayer, en nuestra participación en Caracol, en el bar, le hice una pregunta, porque estábamos hablando de esto de los técnicos, usted lo recuerda porque estábamos ahí, le hago una pregunta a Iván Rele Valenciano, cuando estábamos hablando de que hay técnicos a los que los jugadores no le copian, y el jugador es determinante que le copia al técnico, es decir, el técnico debe tener una credibilidad ante el plantel de jugadores, y sólo así, pues, seguramente le pueden marchar más fácilmente que si no tiene un gran crédito ante los jugadores el técnico. Y le preguntaba a Iván Rele, le digo, bueno, Iván Rele, cuéntame, a ver, cuéntame, Iván Rele, de tu trayectoria deportiva, hubo técnicos a los que le creíste y otros a los que no le creíste. Nos dijo que le había creído a Julio Comezaña y al Bonillo Gómez. Después complementó mi pregunta, creo que acá a David, Juan Felipe, y le dice, por ejemplo, ¿a quiénes no le creíste? Digo yo, pues, al resto hay nombra dos, pero no, el hombre fue más allá. Digo, por ejemplo, a uno que no le creí nada, nada es nada, a Marcelo Lippi. Sí que me dejó asombrado con eso, y todos nos quedamos fríos, ¿cómo así? Si yo no tenía ni idea de fútbol. Cuando yo iba a entrar a la cancha y me decía, y me entregaba las recomendaciones, yo entraba a hacer todo lo contrario de lo que él me decía. ¿La escuchaste de esa líder? Lamentablemente no, no la escuché. Sí. Pero ahí me doy una explicación de por qué fracasó en Italia Iván René Valenciano. Claro. Porque a mí que no me vengan con cuentos, yo quiero mucho a Iván, lo respeto, le reconozco su trayectoria como goleador, pero ¿qué fracasó en Italia? Fracasó en Italia, en el Atalanta. Él llegó después de ese campeonato preolímpico de Paraguay, y llegó con mucha expectativa, pero no dio, ¿qué hacemos? No dio. Pero si ahora estás diciendo que salgo a la cancha y hago lo contrario de lo que me dice el técnico, doy una explicación de por qué le fue mal. Porque él dice que no le creía absolutamente nada. Porque yo no sabía nada de eso. Entonces, mira, independiente de si tenía la razón o no, pues se confirma que el jugador tiene técnicos a los que le cree y otros a los que no le cree. Y cuando no le crean al técnico, eso es muy complicado. Cuando el técnico no tiene ascendencia sobre el grupo, es muy complicado que eso cambie. ¿No? Cuando termina la charla técnica, salen los jugadores y comentan entre ellos ahí, ¿y este man qué, hermano? Este man no tiene ni idea de esa vaina. ¿Cómo vamos a jugar de esta y de esta forma? ¿A vos cómo te va a poner a hacer esto? ¿Me explico, líder? No, no, está clarísimo, Marino, clarísimo. Por eso te digo. Yo sí decía, pero ¿por qué un hombre, más allá de su problema físico, porque Iván era un hombre que tenía tendencia a la gordura? Más allá de eso, yo recuerdo que es que él era un goleador cuando se fue dentro de la selección preolímpica y todo lo que pasó. Y decía, pero ¿por qué no pudo allá? ¿Qué fue lo...? Me acabas de dar la razón. Sí, es que cuando el jugador no le cree al técnico, hermano, esto es un grupo, esto es un equipo, esto es un equipo donde el técnico depende de los jugadores que tiene, no solamente en el campo, sino por fuera del campo. Y los jugadores dependen de la condición, conocimiento, estructura del técnico para poder manejar los partidos de fútbol, para poder manejar los equipos. Si falla una de esas piezas, hermano, es como cuando usted en el motel del carro le falla un cilindro. Chao. Sí, me decía un pastor de la iglesia cristiana hace muchos años, hablando de la Biblia, me decía, es que la Biblia hay que leerla con fe creyendo. La Biblia hay que leerla con fe creyendo. Porque si no es así, será un bestseller más que pasa por tus manos. Así me lo definió el pastor. La Biblia hay que leerla con fe creyendo. Porque de no ser así, es un bestseller más que pasa por tus manos. Entonces, al técnico hay que creerle, ¿no? El discurso. Hay que creer el discurso. Hay que confiar en su idea. Y si no creo en el discurso, Y hay que desarrollar la idea. Tenerla el suficiente carácter y personalidad para decírselo. Y si no se llega a un acuerdo, para marcharse. Sí, ellos le contestan al técnico en la cancha. Me parece que esa es la manera de responder al jugador en la cancha. Perdiendo tres, cuatro, cinco, seis partidos. ¿Cierto? Así le responden al técnico. Entonces ya lo sacan, llega un interino, Y cuando llega el interino, ganan el partido. Y de pronto por muchos goles y jugando de manera brillante. Entonces, esa es la forma de responder al futbolista. Es decir, así lo veo desde mi perspectiva, ¿no? Sí, así es. Así es, Marino. Por eso, cuando un equipo de fútbol no juega bien, No da resultados, Como pasó con el Deportivo Cali ahora el sábado. El técnico decide, parece que lo decidió en caliente, Marcharse. Pero los jugadores después le dicen, No, no se vaya, que es que mire. ¿Cómo así? Sí. Andá, reventate en la cancha. Andá, jugá. Andá, da los resultados que la gente está esperando en la cancha. Pero, pero ¿cómo así? ¿Quieres quedar bien con Dios y con el diablo? No, queda primero bien con vos mismo. De acuerdo. Líder, ¿cómo te parece que, hombre, me impactó esto que escuché? De un comentarista español. Una despedida a Messi, ¿no? Lo que es, digamos, El Nucan sin Messi. Esto tiene un par de minuticos para la pena que lo escuchemos, hombre. ¿Te parece? Me parece muy bien. A ver, dale. Ahí está. Desde Sida, ni si lo decías al principio, El Camp Nou más nostálgico, Frustrado, triste y melancólico. O sea, ayer París era una fiesta, Pues hoy Barcelona representa todo lo contrario, Porque Messi aquí ya es historia. Messi es pasado, No fue el suyo, El adiós deseado, Fallaron El cuándo, El cómo Y el por qué La falta de respuestas a ciertas preguntas Aumenta el desazón culé. La falta de respuestas sigue atenazando esta salida del 10. Hoy los culés, Los pocos que lo harán, por cierto, Se asoman al estadio y toman conciencia De lo que puede venir por delante. Messi es la punta del iceberg, Pero las distintas capas de hielo retratan a un club en quiebra, Sin rumbo aparente, Falto de ilusión, Huérfano de líder, Temen los barcelonistas estar iniciando Una travesía por el desierto Y se asustan al comprobar que tras la marcha del 10 apenas llevan agua. Arranca hoy en el Camp Nou, La era pos-Messi, Si lo que pesa hoy es verle sonreír en Pairis, Pocos días después de estar llorando en Barcelona Y se impone más el miedo Ante lo que vendrá que el placer de lo que fue. Poco a poco en el Barça se irá tomando a distancia Y pese al dolor que supendrá ver a Leo con otra camiseta, También el barcelonismo irá poniendo en valor la fortuna De haber disfrutado del 10 Durante tantos y tan gloriosos años. Mientras nos preguntamos asustados qué será de nosotros, También es deber agradecer a Messi todo lo que nos dio La historia que arrancó con un garabato, una servilleta Y lamentablemente se cerró con un pañuelo en lágrimas Entre una y otra años y años que no olvidaremos jamás Y que convirtieron al barcelonista en el ser más afortunado del planeta fútbol. El dolor que hoy nos genera Messi es proporcional a la felicidad que nos ha regalado. Echamos la vista atrás, lo decías Garrido, privilegiados somos. Regresamos a aquel gol amaradiano. Pulguita cósmica, aquellos slalons en las finales de Copa Que elevaron su fútbol a pieza de museo monarca del fútbol mundial. Han sido muchos años de rendirse a la evidencia, De honrarte como rey del fútbol, imposible encontrar otro como tú. Te rezamos agradecidos en Roma, celebramos aquel gol con el corazón, El del escudo con el que cerraste el mejor año de nuestras vidas. Una y otra vez fuiste puto amo en el Bernabéu, Compartimos tu rabia en Wembley para celebrar que de nuevo Ejercías de mejor jugador del mundo extraterrestre. ¿De qué planeta viniste? Seguimos sin la respuesta a esa pregunta. Tantas veces tuvieron que pellizarse los culés para comprobar que Au, que sí, que dolía, que lo que veían era real, Tan real como los quiebros inhumanos que a lomos del tridente nos llevaron al cielo de Berlín. Tan real como la parábola de Dios con la que quisiste obrar un milagro Que acabó en pesadilla, porque sí, momentos malos y derrotas también lo ha habido, Como lo seguirá habiendo, pero a partir de hoy tendrán menos consuelo Porque con tu marcha Leo se cierra ahora sí el ciclo más bello jamás contado. 672 goles, 4 Champions, 10 ligas, 2 tripletes, Es un sextete, una colección de títulos, regates imposibles, convitas, pases, Tropecientos detalles, tantas veces ese balón cosido al compás que tienes por pie izquierdo. ¿Cómo carajo le cuento yo al mundo que todo acabó? Costará digerir al adiós, aunque ayudará el poder seguir gritando aquello Que tantas veces gritamos de yo vi jugar a Messi, yo vi jugar a Messi. Hoy mientras seguimos preguntándonos el por qué y con el dolor de verte en otro club, Hoy toca también ser conscientes de lo felices que fuimos. Hoy que parece que nos asomamos al abismo, hoy gritamos, Bendito pie izquierdo, ha sido un placer contar. Le pega al argentino, bendito pie izquierdo. ¿Cómo carajo le cuento al mundo yo? Lo que acabas de dibujar con ese gol. Pero esto que es, no me lo puedo creer. No lo dudes, atrévete a soñar. Tienes derecho a creer. Arriba, te salto, volá, te salto. De nuevo se lo contamos. ¿De qué planeta viniste? Yo vi jugar a Messi, yo vi jugar a Messi. Es que este lanzamiento es la parábola del Dios. Día uno después de Messi. Luis Flager, de la cadena SER. Y esto que recogemos una de sus frases, ¿no? Se cierra el ciclo más bello jamás contado. ¿Cómo te pareció, líder? Pues desde lo sensibilero, me parece bien. Desde lo poético, creo que tiene sus méritos. Como un homenaje, me parece bien. Pero ya está. Ya se fue. Ya se fue. Y se fue por X, Y o C motivos. No se le puede quitar todo el reconocimiento a toda su campaña, de toda su vida, en el equipo del Barcelona. Pero ya se fue. Al otro día, como diría el poeta para hablar de literatura, cantan los pajaritos y sale el sol. El señor ya está en el Paris Saint-Germain. Ahora le toca al Barcelona, pues, defenderse sin Messi y trabajar sin Messi. Pero también hay que recordarle, con todo y el reconocimiento que hay que hacerle a Messi, que con Messi no clasificaron en la final de la Liga de Campeones, que en la última temporada del fútbol español el Barcelona perdió. Entonces, mi querido Marino, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, ya se fue. Eso es como cuando lloras porque la señora se fue, y cuando la señora se fue, te das cuenta de lo bueno que era. Exactamente. Ese es el duelo, ¿no? ¿Y cómo se fue? Esa fue la despedida. Pero, pues, más allá, me parece un homenaje muy bonito, ¿no? Un homenaje muy bonito. Oh, bonito, claro. Desde lo poético, desde lo sentimental. Y claro que Barcelona debe seguir, como tiene que seguir todo en la vida, ¿no? Todo tiene que seguir, claro. Ahora, lo que sí lo pone a uno, caramba, pensar, te digo, y esto sí que me dejó a mí, es decir, parecería que mi sueño puede darse. Tú sabes que yo hace tiempo lo manifesté de un sueño, y lamenté profundamente que ya no existieran más estos partidos de la UNICEF, que te unía a esa cantidad de figuras del mundo para jugar ese equipo UNICEF contra el resto del mundo. Unos partidazos donde vimos, por ejemplo, esa delantera inolvidable de Anthony Dávila, Gabriel Omar Batistuta y el fenómeno Ronaldo, ¿no? Que el chiquitico metió su gol también. ¿Cómo te parece? Cada uno marcó un gol. Entonces ellos decían, lástima para no poder ver juntos a Messi y a Cristiano. No, que este par de pintas se vayan de este planeta algún día y no los vimos juntos. Pues parece que el emir, porque la gente está equivocada, habla del jeque, ¿no? Sí, el jeque es el presidente, pero el del te vi llegar es el emir. Y parece que el emir está pensando en llevar a Cristiano para juntarlo con Messi. Ahí en el París, ¿cómo te parece, líder? ¿Qué ellos tienen con qué? Ahora, quiero hacer una precisión. Quiero hacer una precisión. El emir es el representante del príncipe porque el verdadero patrocinador y dueño del París Saint-Germain es el Estado de Catar. ¡Ah, qué belleza! Es el Estado de Catar. ¿Cómo se parece, pues? Entonces, el Estado de Catar en cabeza de la familia real son los dueños del París Saint-Germain que tienen a este hombre que aparece como presidente, un hombre millonario. Sí. Pues imagínate, millonario y de toda la confianza del príncipe. Que fue tenista, ¿no? Ahora, ¿por qué es de toda la confianza del príncipe? Porque fueron compañeros en el deporte y fueron compañeros no en el fútbol, en el tenis. Y los dos representaron a Catar en el tenis. Y desde allí nació una amistad que, con la habilidad administrativa y la visión de negocios que tiene el hoy presidente... Cabal y Farah. Exacto. Del París Saint-Germain, pues ha hecho que este hombre sea el que aparezca. Pero el dueño del equipo es el Estado de Catar. Y entonces, imagínate. Imagínate lo que puede pasar ahí. Sí, que sería para el próximo fichaje, ¿no? Porque en esta oportunidad ya no lo ficharían a Cristiano. Sino para la próxima apertura de fichajes. Pero, pues, te digo que esa sería... No, no. No, no. Sería la locura. Por eso hablo de mi sueño, ¿no? ¿Vos te imaginas a Neymar, Cristiano y Messi? No, yo sigo soñando. Sí, me parecería sensacional. Pero yo sigo pensando que que Mbappé no se va a ir. Entonces, ¿qué va a quedar? Mbappé, Messi y Neymar. Claro, es lo que hay a la fecha. Sí, yo creo que van a seguir. Es lo que hay a la fecha. Por eso anoto, apunto, que sería para los próximos fichajes. Porque en este momento entiendo que ya, como decimos en Colombia, se cerró el libro de pases. Entonces, pues sería mi sueño porque yo sí he lamentado siempre que no estén en los partidos para haber visto ese par de monstruos juntos ahí. Como también hoy estaba leyendo la posibilidad de que Cristiano volviera a Real Madrid, cosa que yo veo muy difícil. Y veo muy difícil por la forma como salió y por la declaración de Florentino y por esa relación quedó rota. Pero sabes que me llamó la atención viendo el primer partido de la Liga del Real Madrid contra el Alavés. Me llamó la atención ver en el campo a Gareth Bale. Lo recuperó a Gareth Bale. Lo trajo de nuevo a Gareth Bale el técnico Carlo Ancelotti. Y bueno, y jugadores que se bajaron el sueldo del Barcelona para colaborar con el equipo, ¿no? Sí, claro. Por lo que aprobaron en España es que en España aprobaron una ley que habla precisamente del fair play financiero donde no se pueden manejar ciertas cifras y entonces hubo jugadores que les tocó bajarse el salario. El propio Messi se había bajado al 50%. Lo que pasa es que el 50% del salario de Messi tampoco alcanzaba a ser cubierto por la gente del Barcelona. Pero la gran mayoría se bajó de sueldo. Piqué se bajó de sueldo, por ejemplo, entre otros. Claro, y por ahí yo no alcancé a leer la manifestación de Shakira sobre el tema de su esposo con la rebajona del sueldo. No sé si te enteras. Pero Shakira Shakira no tiene problema y Shakira tiene más plata que Piqué. Sí, claro. Los jodidos somos pollo. Ay, Dios mío bendito. Qué rico es hablar de la plata de los demás, ¿no? A vos te dicen que te van a bajar el sueldo. No, me echan de la casa. Por eso en tu casa hay un drama. No, no, no hay drama. De taquito sin marino. De taquito sin marino. Por eso a mí me dicen que me van a bajar el sueldo. Imagínate el drama que se arma en mi casa. Pero en la casa de Shakira y Piqué. ¿Cómo te parece? Donde la mona tiene más plata que el otro. No, no, no. Ni hablar, pues. Ni hablar. ¿Qué tal es? El problema es cuando a Shakira le bajen los ingresos Piqué le dice y entonces mi hija. Me toca a mí. Sí, paga, paga el agua y la luz. Entonces. No, todo esto es fantasía, ¿no? Para acá, para esta parte del continente del universo es fantasía. Es una fantasía. Juntar todos esos tipos ahí. Ahora, pues lo que siempre hemos hablado, ¿no? El fútbol te ofrece revanchas y son casi que inmediatas. No se ganó la Champions. Entonces traemos a Messi. Y si por ahí, ¿no? Entonces también viene Cristiano. ¿Y quién más está por ahí? Que levanta la cabeza. Levanta la mano. ¿Quién quiere venir para acá? Esto es una bellezura. Ahora, ¿qué le toca? ¿Qué le toca al París? Ser campeón de la Champions. Ah, no, nada que hacer. Sí, nada que hacer, nada que hacer. Nada que hacer. Tiene nada más que hacer. ¿Qué le toca al Barcelona? Al Barcelona. Le toca recuperar su protagonismo como campeón en la Liga Española. ¿Y al Madrid también? Para hacer sentir que sí, que lo de Messi fue muy importante, que mucho agradecimiento, que ha sido un hombre histórico, pero que la vida sigue. ¿Viste a ese Depol ya con Atlético de Madrid? Sí, lo vi un rato, ¿no? Lo metieron un ratico nomás. Sí, claro. Pero, caramba. Sí, hola. Esa es explícame la voz, pues. Explícame la voz que estudiaste con todos esos tipos, con Rueda, con Abadía, con todos los profesores, con Eduardo Velasco, con toda esa gente. Explícame por qué esos males por allá llegan y juegan al otro día. Y aquí es un drama para el que llega, ¿no? Inmediatamente la grasa, la no sé qué vaina, el peso. ¿Por qué esos males llegan y juegan de una ola? Explícame esa voz, Lídera Velasco. Yo me quedo calladito. Simplemente. Te voy a oír y te voy a creer. Simplemente porque son profesionales. Es que todo pasa por el profesionalismo. Entonces, un jugador profesional que vive de eso y que gana las millonadas que gana, lo mínimo que tiene que hacer es cuidarse. ¿Cierto? Como decís vos, aquellas y los futbolistas viven del cuerpo. Entonces, si no se cuidan, si no se cuidan, yo por eso no acepto, no lo he aceptado nunca que un jugador venga de vacaciones con cinco y seis kilos por encima. O qué tal la que estaba pasando con Campas, que después de la Copa América donde no jugó, jugó un ratico creo, llegó a Alto Lima y no podía actuar porque tenía tres kilos por encima. ¿Cómo así? No, no, no. Es profesionalismo, hermano. Es una cuestión de mentalidad. Física, mentalidad. Y no es que perdemos, ¿no? Sí, por esas razones que nos faltan los veinte centavos para el peso. Por eso es. Entonces, comenzamos a rebuscarnos, ¿no? Que la formación, que la forma de trabajo, que no sé qué vaina, que no sé qué otra, ah, todo está en el jugador. Todo está en el deportista. El deportista rinde de acuerdo con su condición, con su preparación, con su dedicación. Eso no hay que buscarle más vueltas. Y los equipos rinden de acuerdo con las nóminas que tengan. Sí, claro. Hay, hay excepciones. Porque siempre hay una excepción que confirma la regla. Pero revísame, revísame la nómina del Huila. Revisame la nómina del Pasto. Revisame la nómina y no estoy defendiendo a Lara. Revisame la nómina del Caldas y decime si con esas nóminas se puede jugar mejor. Hermano. Y se puede irle a pelear uno a los equipos que están arriba. Sí, preocupante que en el Cali la cosa no camine. Preocupante que en Junior no camine y preocupante que en Santa Fe no camine. Sí, no le vamos, puede ser llamar jugadores. Llamamos los empleados. ¿Qué se le puede exigir? ¿Qué se le puede exigir? ¿Qué puede rendir? ¿Qué ánimo puede tener un empleado a quien no le pagan sus sueldos? Que tiene trazadas quincenas. Que no le pagan su salud. ¿Qué le puede exigir a ese empleado? Imagínate pues que lleguen tus empleados a ColombiaSport.net les debas dos o tres meses de salarios. No tengan salud. ¿Le vas a exigir algo? No, no se le puede exigir. Que lo primero que tengo que hacer es cumplido con el pago. Exacto, viejo. Y si a veces la gente al día no rinde, hablando de nuestro medio, si a veces la gente al día no rinde, imagínate con atrasos y con deudas. No, vamos a la pausa, líder, ¿te parece? No, ¿y qué tal esta? Yo sí quisiera preguntarle a Eduardo Lara, Eduardo, ¿creías que con Marco Pérez te ibas a salvar marcando los goles en el Caldas? ¿O es que no te habías dado cuenta pues de de los últimos momentos de Marco Pérez en el Deportivo Caldas? Y no tengo nada contra Marco Pérez, ¿no? En lo personal, no. Estoy hablando en lo futbolístico. Pero si yo estoy ilusionado en que Marco Pérez me salve la papeleta de gol en el Caldas, por favor. Ahí mueres. Ya regresamos. La calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente. Con un café, café del bueno. Con un café, café del bueno, Colombia se despierta y se toma un tinto, que rico es un ratito, con un tinto, el mundo es muy distinto, con un tinto. ¡Águila roja! Tomémonos un tinto y apresame, y puede ver lo que quiero, tomárcate. Trinto, 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 mi colombiano que quieres. Trinto, para que fuera, que te lamento, vento, vento, me molcate. Tomémonos un tinto, seamos los amigos, café águila roja, águila roja. Águila roja. Pasiones condenadas. Tres vidas diferentes, unidas por el dolor y la muerte. Pasiones condenadas. Otra obra literaria de Marino Millán. Solicítela con sus datos personales al correo electrónico m3producciones2012 arroba gmail punto com desde cualquier ciudad del país. Pasiones condenadas. La novela del año. Credit Nomina en época de COVID continúa atendiendo las necesidades de nuestra gente y nuestros clientes así lo confirman. Quiero dar testimonio de Credit Nomina. Soy policía activo. Tenía un embargo y nadie me prestaba dinero. Y en Credit Nomina me dijeron que sí, que no había ningún problema. Yo por eso recomiendo a Credit Nomina. Info 882-9242 Credit Nomina. Escuela de Fútbol Sao Paulo Cali. Ven, entrena con nosotros y aprende, jugando. Recibimos niños y niñas desde cinco hasta los diecisiete años. Estamos ubicados en el polideportivo Bloques del Limonar, carrera sesenta y cinco B con calle quince. Info, tres cero cuatro, cinco veintiuno, sesenta y uno catorce. Sao Paulo Cali. Sao Paulo Cali. Formando campeones. Johnny, en tu primer día de trabajo, demuestra de lo que eres capaz. Tú puedes. Hermanita, sacarás diez en ese examen. Tú puedes. Estos mensajes y todos los que cada mañana, cada día, todos los días nos llenan de energía y vitalidad diaria son patrocinados por Tarrito Rojo que con su fórmula única de JGB lleva más de noventa años al lado de las familias colombianas para que siempre puedan decir Tú puedes. Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. Si deseas un entrenamiento deportivo especializado, puedes hacerlo con StarFit.com Run-In, Funcional, TRX y mucho más. StarFit.com Entrenamiento preventivo sobre lesiones deportivas. Estamos contigo. Trabajamos por tus metas. Propietario y entrenador. Estivo y moscoso. Info, tres once, siete veintisiete, ochenta y nueve, treinta y ocho. Síguenos en redes sociales como arroba StarFit.com o en arroba Estivo y moscosos StarFit.com Tu salud es nuestra prioridad. En el parque La India Elena le espera arepas B, chorizos, perros, pinchos, asados y la arepa tradicional con pollo y chicharrón, carne desmechada, queso y jamón o como la prefiera, hamburguesa tradicional y ahora la exquisita hamburguesa ciento por ciento carne Angus, arepas B, calle diecisiete, número veintiséis, veinticuatro, barrio Santa Helena, domicilios, trescientos, cinco doce, sesenta y siete, sesenta y siete, trescientos, cinco doce, sesenta y siete, sesenta y siete. Fiesta, decoración, la hora loca, piñatería Don Roque. Para tu celebración, fiesta de niños, fiesta empresarial, y cualquier tipo de ocasión, piñatería Don Roque lo tiene todo. Carrera octava, número tres cientos tres, y carrera novena, tres cientos veintiuno, segundo piso, info ocho ochenta y cuatro, trece ochenta y cinco, ocho ochenta y cinco, diecisiete noventa y tres, piñatería Don Roque. La esquina. La esquina. La calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente. Muy bien, continuamos, estamos frente a frente, Don Marino Millán, nuestra cita de todos los días, después de las doce, vamos hasta la una de la tarde. Marino acaba de tuitear en Medellín, unas fotos de Juan Fernando Quintero, entrenando con el equipo, eso me parece muy bien, me parece muy bien, porque Quintero ha regresado de China, tiene un tiempo, un periodo, imagino yo que se han hecho las gestiones, frente al equipo, donde está militando en el fútbol chino, para que se haya tenido en cuenta, porque ese es un jugador a tener en cuenta, en los partidos de la eliminatoria, que tenemos ahora en septiembre. Claro, más aún con la actualidad de, de James Rodríguez, ¿no? Sí, claro, entre otras cosas, esta mañana leí, también, eh, una información que hablaba, hacia eco, de un trino, de, de James Rodríguez, indicando, pues, que, la deducción, de los que escucharon la, la nota con James Rodríguez, es que James Rodríguez, podría llegar, y estaría cercano al Atlético de Madrid, cosa que yo querría ver, porque me parece a mí, es un concepto futbolístico, que James, eh, en su fútbol, en la manera de encarar el fútbol, dista de la idea de Simeone en su fútbol. Pero totalmente, totalmente viejo. Mira, pues acá a la distancia, porque yo ni siquiera le he estrechado la mano a Simeone nunca en la vida, ni siquiera telefónicamente lo he entrevistado, pero, acá a la distancia, lo que capta uno de Simeone es que, lo primero, en un equipo de Simeone, es la parte físico-atlética. ¿Tú percibes lo mismo? Sí, claro, es que, el fútbol de Simeone es un fútbol que... Es una exigencia física al extremo. Hace ahí, claro. Una exigencia física al extremo. Después, un trabajo de bloque de seguridad, o defensa como ninguno otro. Y luego, pues lo que sigue, ¿no? Sí. Pero son dos, dos ítems para mí determinantes, en lo que es la idea futbolística de Simeone. Y, yo creo que con esos dos primeros requisitos, no cumple James. Sí, yo quiero ver eso, ¿no? Es decir, Sí. Ahora, no lo dijo James, James lanzó una frase, y los que escucharon, asociaron la frase, con una frase que repetidamente, señala Simeone. Entonces, dijeron, blanco es, frito se come, la gallina lo pone. Entonces, si este está diciendo esto, y esta es la frase del técnico, entonces el hombre va para allá. No. Falta ver. Sí, sí. Como dicen, pago por ver, ¿no? Ahora, mira, yo te digo, viendo el partido de Real Madrid contra el Alavés, y viendo cómo el técnico Ancelotti, llamó de nuevo a Gareth Bale, yo pensé inmediatamente, dije, ah, esa era la oportunidad de James, de volver al Real Madrid. Era la oportunidad. porque es que yo te digo, en mi concepto, tú sabes que esto es de conceptos, pero si yo tiro la moneda al aire, y tengo que escoger entre Bale y James, por su reciente pasado, en el Real Madrid, me quedo con James. Sin desconocer que Bale es una jugadora. Sí, sin desconocer eso. Claro. Sí, hay una primera etapa de James brillante. Y fue con Ancelotti. En Real Madrid, claro. Pero, tú sabes que, pues en los gremios no hay secretos. Cuando digo gremios, es que los abogados saben lo de todos los abogados. Ay, ahora que decís abogados. Los médicos saben lo de todos los médicos. Los periodistas sabemos lo de todos los demás periodistas. En el fútbol, todos saben lo de los demás futbolistas. Y Ancelotti debe estar al día de, de la actualidad de James, ¿no? Absolutamente. Absolutamente. Sí, no, claro. Y creo que la actualidad de James no satisface a ningún técnico en Europa. No, no, es que mira, James lo han ofrecido por todo lado. Y lamentablemente no se da. Y James fue a Leverton porque fue gratis a Leverton. De acuerdo. Ah, no gratis en su sueldo porque él no es. Sí, sí, sí. Él tiene que cobrar su sueldo, pero en el negocio, entre clubes fue gratis, fue cedido. Y se vuelve a que no, no se da, no se da el negocio, no se da. Entonces, eso es lo único que habla del momento de, y de la situación de James futbolísticamente. Bueno, líder, que ojalá se recupere, que ojalá lo recuperemos, todo lo que usted quiera, ¿ya? Pero esa es la realidad del hoy. Es la realidad del hoy. Bueno, líder, la fecha. Venga, venga, pero es que usted acaba de decir algo que yo quiero, no quiero pasar por alto porque lo tenía aquí anotado. Yo le voy a pedir a nuestro compañero Alegrías. Sí. Y a nuestro compañero Jarito Caicedo, a quien no ha vuelto a escuchar. Estaba vacacionando en los Estados Unidos. Ah, bueno. Creo que tenía cuatro periodos acumulados. Ah, bueno. Que no es legal tampoco, ¿no? Y a todos estos muchachos, pues, que por su trabajo están cerca de los clubes, y que uno siempre al comienzo del año, al comienzo de la temporada, está pendiente de las noticias que ellos van entregando, porque ellos comienzan a decir, este jugador lo contrataron, este se va, a este lo prestaron, hicieron esto, contrataron al técnico, tal, 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 trabajó supremamente importante para todos nosotros. Yo sí les quiero solicitar y sugerir, más que solicitar es sugerir, que en la próxima lista de conformación de equipos digan, técnico fulano, preparador físico mengano, asistente técnico, tal y tal, tal y todo ese cuerpo técnico que son como de 15. Ya. Jugador y pa, 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 Y cuando terminen diga, abogado, porque el abogado es fundamental en los equipos de abogados, y más en este bendito fútbol colombiano. Pero no es únicamente uno líder, ahí te quedas corto, es bufet de abogados. Ah, entonces, bufet de abogados. Eso. Porque es que hermano, yo todos los días veo que acá esto se volvió más de leyes, más de abogados, ¿no? Más de conflicto. Entonces, hermano, fundamental, tan fundamental como el médico, tan fundamental como el fisioterapeuta, tan fundamental como el técnico, hay que poner el bufet de abogados. Pues tan importante el líder eso, que mira cómo Nacional se llevó a Odebrecht para allá. No, hombre, ¿por qué me salió ese Odebrecht? A Martírez, hombre. Entonces hay que llevar a abogados. Al exfiscal. Yo saludo a todos mis amigos los abogados, porque como decía un amigo mío, Rafa, ¿vos querés salir adelante? Contratar a un contador y un abogado. No le he hecho caso. ¿Y qué va a contar? ¿Y qué va a pelear el otro? Bueno, entonces, ¿por qué te digo? Mira, el domingo, el domingo en el carrusel, que me tocó estar, entonces, ¿llaman a César Guzmán? César Guzmán. No, te escuché por toda parte, me subí en tres taxis y ahí estaba el líder. Dije, este man está sonando. Propietario, propietario. Está sonando más que James Rodríguez. Propietario empresario de Patriotas. Y la perla de César Guzmán fue sensacional. Dice César Guzmán, tema en el cual yo no me necesito, porque yo no soy abogado y yo no conozco la letra menuda de eso. Voy a demandar el partido del Atlético Nacional si Nacional pone a alguno de los jugadores recientemente inscritos. Porque, de acuerdo con la norma, la reglamentación y la intención de la ley dentro de la D-Mayor, esas inscripciones son irregulares. Por lo tanto, demandaré el partido, pase lo que pase. Y dentro de su explicación dijo algo que también me llamó la atención. Llegó y dijo, no, es que yo le dije al presidente de la D-Mayor, al doctor Fernando Jaramillo, y él se sorprendió cuando yo le expliqué. Pero me terminó diciendo, dice César Guzmán, me terminó diciendo Fernando Jaramillo que no. Que tomaron una decisión por conveniencia. Entonces, claro, yo le dejo que preguntar, ¿cómo así que por conveniencia? Y me contestó, no, es que ante los líos que se presentaron y la demanda de Cortuloa y todo esto, él dijo que era conveniente. Ah, sí, listo, me quedé ahí. Inmediatamente, porque tú sabes cómo es Diego, para buscar información, llamó a Fernando Jaramillo. Y entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pues preguntarle a Fernando Jaramillo. Y Jaramillo dijo, no, yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. Hoy veo en algunas redes sociales de compañeros que replican eso. Entonces, mi querido Marino, hermano, definitivamente hay que contratar abogados. Y también para los grupos deportivos, porque así como tenemos analista arbitral, vamos a tener que tener analista jurídico, porque esto se complicó, Marino, está complicado por todos lados, estos tipos complicaron esta vaina. Hay sí la famosa frase que pusimos de moda con el desaparecido José Pardo Llada. Cuando nos referíamos a algo, pues, a ver, algo que estuvo sabroso, algo que estuvo bueno, es que eso fue con abogados, o eso va a ser con abogados. A ver, líder, en la fiesta de tal, ¿cómo va a estar? Eso va a ser con abogados. Eh, líder, ¿cómo la pasaste y tal? De película, eso estuvo con abogados. ¿Y de dónde nos nació eso? Eso lo manejábamos todos, Vicente Gallego Blanco, Luis Fidel Moreno, Mario Alfonso, Rafael Arabujo, Marino Millán, todos los que éramos el entorno de José. Porque nos contaba Pardo Llada, de un cubano, de esos tramposos, ¿me entiendes? De los que enredan, pues, me hubo dicho, embolatar un duende, embolatar una escalera de tijera, ¿no? Y entonces era mala paga. Y un día llegó un cobrador ahí, pues, enardecido. Quiero hablar con ese sinvergüenza. Y entonces la secretaria, no, que es que le sacó una larga distancia, que no sé qué baña, que no sé qué cosa. No, me abres la puerta ya, tal, tal, tal. No, que es que el doctor está ocupado, que está hablando con no sé quién, tal, tal. Me importa un carajo. Y rompió, se le pegó una patada de esa puerta y se la abrió. Y entonces le dijo, sinvergüenza, ¿me pagas porque me pagas o te demando? Y el muy cívico le dijo, pues, demándame, chico, que lo mío es con abogados. Seguro. Entonces, ahora este fútbol es con abogados. No, 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 ya hay que tener abogado, hermano. Por eso te digo, tan importante como todo lo que nombré ahora, y esa es la recomendación para mis amigos, como Alegrías, como Jalito, y como todos los muchachos que cubren los equipos. El pastor, hombre. El pastor, no, el pastor no cubre los equipos. El pastor es más de análisis. Ya. ¿Cuál es el abogado del equipo? Sí, claro. Desde el comienzo de la temporada. Porque eso es con abogados, chico. Bueno, atención, Marino. Fresquito, caliente. Salido del horno, como dice el Negromina, recién salido del horno. Junior Football Club se permite informar a la opinión pública en general y a los aficionados. Que Luis Amaranto Perea. Que el técnico Luis Amaranto Perea y sus colaboradores, Eric Lira, español, John Jairo Escobar y Juan Camilo Quintero no continuarán en nuestra institución después de llegar a un común acuerdo con la Junta Directiva para la terminación de sus labores. La institución agradece la entrega, trabajo y sacrificio aportados por el cuerpo técnico de Junior durante el tiempo que estuvieron en nuestra institución. Con los mejores deseos en todo lo que emprendan de ahora en adelante, Corporación Atlético Junior de Barranquilla está en la cuenta del Junior de Barranquilla. Sí, nada que hacer. Porque hago la advertencia. Está en la cuenta. Y la misma con Miguel Ángel Ruso en boca. Es que, viejo, lleva cinco, seis partidos, siete partidos. Entonces, sí, tenemos que esperar que la idea que está... Perfecto. Pero después de un año, viejo, de año y medio, el del Cali lleva año ocho meses, viejo. Yo te digo, basta con un torneo, con una liga. Con seis meses, viejo. Si después de seis meses de trabajo con un equipo, no da resultados, no se pudo. Pero más de un año. Y seguimos y seguimos con él. No, los llamados equipos históricos, grandes, como llaman nosotros, yo le digo en Colombia, los equipos principales. Hermano, si no se pudo, no se pudo. Y listo. Y si hay que cambiar técnico, cada seis meses, pues se cambia cada seis meses. Pero, hermano, si saca el técnico el de Pasto, y saca el técnico el Caldas, y saca el técnico el Huila, entonces los principales, ¿qué? Ahora, Amaranto tiene que irse agradecido, viejo. Todo lo perdió y le dieron toda la confianza del mundo. Y el del Cali también todo lo ha perdido. Y año ocho meses. No, eso es cuando van cinco, seis partidos, siete fechas. Y que faltan sesiones de entrenamiento, y que faltan no sé qué. Perfecto, pero después de dos o tres torneos. No, papá. Y eliminado de toda parte. Olvídate de eso. Además, además en esto, Marino, cuando las cosas no se dan y hay técnicos costosos, cuando el técnico dice, me voy, hay que aprovechar ese papayazo. Pues sí. Porque si... Si tiene esa dignidad. Si tiene esa dignidad. Porque si no aprovechas el papayazo, le tienes que pagar todo el contrato. Claro que el contrato se va a acabar, tengo entendido. Los negocios. Me dicen, pues, quienes saben de negocio, yo no soy negociante. Cualquier negocio, a los seis meses, tiene que estar en el punto de equilibrio. A los seis meses, cualquier negocio debe estar en punto de equilibrio. Ahora, pasan dos años, hermano. Y siguen las pérdidas. ¿Eso qué negocio es? A cinco, seis, siete fechas, correcto. Que hay cinco, seis jugadores nuevos, perfecto. Que el técnico apenas llegó, perfecto. Pero después de jugar dos, tres torneos, ya la idea no la captaron, viejo. O no le quisieron marchar los jugadores, y punto. Ahí no hay caso. ¿Con qué se puede hacer ahí, líder? No, no, sí, no hay caso. No hay caso. Yo estuve revisando el fin de semana las campañas de Alfredo Arias como técnico. Arias hizo una buena campaña con el Emelec, lo sacó campeón en Ecuador. E hizo una campaña arrancando su trabajo con Montevideo Wanders. Ojo, eso por allá en Chile le dan durísimo. Alcanzando títulos. Pero de resto, de resto, el común denominador con Arias, persona a la que no conozco, yo he dicho aquí que por momento, también me ha gustado como juega el Cali. Veo que el común denominador es, primero, que su rendimiento casi siempre está sobre el 50% o menos. Y lo segundo, que arranca bien y no termina bien. Y eso es lo que, el común denominador que encontré, siguiéndole pues la campaña a Alfredo Arias. Vea, Ale Hernández, hombre, Ale, gracias. Ale Hernández me hace una precisión acá que me parece válida. Dice, Bale regresó al Madrid porque tiene un año más de contrato, pero él estaba cedido en Inglaterra. Similar a cuando James se fue a Muniz. Sí, totalmente de acuerdo a Alex. El tema es que este lo puso a ahogar. Entonces, ya si lo puso a ahogar, que lo va a tener en cuenta. Una cosa es que lo regresen y entrene a ver a dónde lo voy a poner, a dónde lo voy a colocar. Y otra cosa es que, que lo regresan y lo pone. Sí, entonces ya, ya lo va a dejar ahí. Por aquí, Edwin Gueguia, me dice, coménteselo al líder. ¿Cómo la ve don Marino? Y leo lo que me envía. Dice, atención, dos policías que se encontraban patrullando en sector del Cerro de las Tres Cruces, en Cali fueron atracados. Delincuentes se le llevaron dos pistolas, dos proveedores y 60 cartuchos. Igualmente se robaron sus celulares, radios y elementos personales. ¿Qué le comente a don Líder? Ya le comento, don Líder. ¿Cómo le parece? Y por acá mi profe, de estudiante de octavo. El señor de enseguida. Estoy en octavo. El señor de enseguida. Estoy en octavo. Me saluda. Me dice, muy buenos días. Voy a ver qué le respondo aquí al profe. ¿Yo no te he contado esto? No, ¿contá? No, estoy en un chat de estos de WhatsApp, en un grupo que llama Estudiantes de octavo. Claro. Y entonces yo no sé por qué estoy ahí. Si mis hijos no están en octavo. Y yo tampoco, pero entonces ahí me tienen en ese grupo, y entonces me mandan tareas y me reclaman por trabajos que no presento. Yo no contesto nada. Está bien. Está bien. Y lo que pasa fue que me salí del grupo y lo eliminé y me incluyeron nuevamente. Estudiantes de octavo. No sé de qué colegio. Eres socio honorario. De la clase. De la clase, pero de la clase. Deben ser amigos tuyos que iban a los Honcamonca. ¿Los Honcamonca no eran la octava? Ay, el líder no me comprometas. Me van a remover el pasado ahora, pues. Sácame el prontuario. Oiga, hablando de noticias en general, antes de volver al fútbol, en el poco tiempo que nos queda, Marino me impresionó. Te lo juro que me quedé impresionado. Me pareció dantesco. El tema de Afganistán y la gente colgada de un avión militar. Dios mío bendito, Dios mío bendito, como racimo de uvas. Tuvo que partir. Y gente cayendo. Y dos hombres cayendo. No, Dantesco, Marino. No. Dantesco. Es poquito el término dantesco, apocalíptico. Yo no sé cómo más decirle a eso. Uy, no, terrible. Y el drama de esas mujeres con lo que ahora se les viene. Las libertades que han alcanzado, pues, los logros, qué sé yo, las conquistas, lo que sea. No, te digo, hermano, que este mundo, Dios de los cielos, este mundo, este universo, por Dios, esta humanidad. Cosa terrible. Ni te pregunto por la visita de la Comisión de la Verdad al huérrimo con el presidente Uribe, expresidente. Uribe, ni te pregunto por eso. Claro. Oye, Marino, como también, hablando de fútbol, me impresionó gratamente. Porque me parece que las cosas tienen que ser así, decir las cosas como se sienten. La declaración de Catalina Usme después del empate de América 1 Nacional 1 en la Liga Femenina. y lo que dijo del partido. Yo vi gran parte del compromiso, gran parte del compromiso. Con ese resultado, pues, Nacional tiene 17 puntos, América es tercero con 14 y está en la lucha, pues, a ver si se gana la clasificación. Pero lo que contó Catalina de lo que se vivió en el vestuario, me llamó poderosamente la atención, pero aparte de ello, me encantó la forma, como dijo, es que nosotras sabemos lo que nos ha pasado y lo que nos duele y cómo lo vivimos, pero ya está. Tenemos que seguir adelante, tenemos que tal cosa y no quedarnos solamente en eso. Es decir, una declaración, te voy a decir una vaina que no se la he escuchado a ningún futbolista. Se la escuché a una futbolista. ¿Con qué interesa, con qué personalidad? ¡Qué carácter! Voy a buscar esa esa declaración. Vale la pena escucharla. Vale la pena repetirla para nuestra audiencia. Es una verdadera lección de liderazgo. Bueno, ¿y esa agresión también qué? ¿De esa jugadora? Por favor. Ya pues al fútbol femenino le va, ya el fútbol femenino va a ir asimilando todas las cosas del masculino o qué, hombre. Sí. Porque eso fue un puñetazo la cosa más impresionante. Puñetazo en la zona baja. Entonces, viejo, si algo ponderamos en el fútbol de de las mujeres, es precisamente pues la entrega, ¿no? A la actividad deportiva. El caer, levantarse inmediatamente, no hacer tiempo, nada de marrullas, nada de de esta contaminación del fútbol masculino. Pues estamos entrando pues paulatinamente en esas cosas, ¿no? Ojalá le pongan freno a eso y sigan las muchachas jugando el fútbol como ellas saben hacerlo, con esa pasión, con esa entrega, con ese profesionalismo, con lo que es el espíritu del deporte, la competencia, ¿no líder? Sí. Bueno, ya para irnos, me imagino que sí, pero si no lo han hecho, a los oyentes que nos están escuchando a esta hora, si no lo han hecho, búsquenlo, el gol de Juan Camilo Hernández con el Watford. Golazo en su estreno en la Liga Première. Claro. Arrancó por izquierda, cruzó hacia adentro y sacó un remate, pero un señor un remate impresionante. A ese hay que pararle bolas. A ese chico hay que pararle bolas, maestro. Seguro, ¿ah? Y bueno, de eso sabe más Reinaldo que nosotros, es decir, de atender a ese tipo de jugadores. Porque ya es indiscutible. Estamos a puertas de una paulatina renovación que se tiene que ir dando poco a poco. Como también lo de Davidson nos ha dejado muy contentos, ¿no? Hubo un buen partido contra el Aston. Exacto. Hubo un buen partido del Tottenham. Perdón, contra el Manchester, no contra el Aston. Ya es buscando el acompañante. Ya es buscando el acompañante. Como decimos en la calle, en la cancha, la tiene adentro. El Tottenham al Manchester City, ¿no? Hace cuatro o cinco partidos que no le gana. Pero jugó muy bien Davidson, sobre todo en el primer tiempo. Jugó supremamente bien en el primer tiempo. Y ahora que estamos hablando de jugadores colombianos, y estás hablando de renovación, abrirle el ojo, tenerlo en cuenta. ¿A quién? Se llama John Córdova. Y vuelve a marcar goles. Marcó en Alemania. Otra vez le leí por ahí. Estuve seis años en Alemania y nadie dio cuenta. Pues ahora se ha ido a Rusia. Y en el Krasnodar está marcando goles. Está en un momento brillante. Ese también es para la renovación. Y vos sos bueno para buscar a los muchachos. Claro. ¡Bueno líder! Bueno, joven. Le deseo un buen almuerzo. Pórtese bien. Y si se va a manejar y si se va a manejar Valmeyama. Y no se preocupe. No se preocupe porque Shakira no le hace reclamos a Piquet. Y menos en cuestión económica. ¿Cómo te parece? Bye, bye. La calidad no se improvisa. Son dos máximos. Frente a frente.